El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba este martes 4.058 plazas para la estabilización de los puestos interinos de la Junta. Mañana vamos a aprobar la orden que ni más ni menos que hará que se consoliden con procesos de oferta pública de empleo al amparo de la nueva legislación. Ni más ni menos que 4.058 plazas, fundamentalmente sanitarios, fundamentalmente docentes, pero también en el conjunto de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 4.058. Y esto al margen de los que vamos a sacar de oferta pública. El jefe del Ejecutivo Regional también ha anunciado la creación en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, de un nuevo grado de Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información, dirigido a formar altos directivos en el ámbito de las nuevas tecnologías. La Universidad va a hacer un planteamiento, es una decisión que toma la Universidad, como es lógico, porque es una entidad autónoma, pero que financia y acuerda al Gobierno, que es el que en definitiva pone el dinero. Y va a venir un máster, precisamente, en Dirección Estratégica para la Comunicación, para la Información en Informática. En realidad, estamos hablando de no solo empezar ya a darle mucha salida a los que aquí vengan a titularse de informática, sino que empiezan a especializarse en lo que tiene un futuro inmenso, todo lo que tiene que ver con la información y la dirección estratégica, que en el fondo es lo que reclaman empresas, es lo que reclaman administraciones. El jefe del Ejecutivo Regional ha avanzado que el próximo día 7 de junio tendrá lugar un acto muy importante para el futuro de la Ciudad de la Cerámica. El día, si no me equivoco, el 7 de junio vamos a venir a un acto importante en relación con empresas, donde además podremos dar por definitiva una expectativa que nos tiene absolutamente embargados de orgullo, porque va a significar un cambio como de la noche al día en Talavera, no para mañana, porque los grandes cambios requieren su tiempo y su paciencia, pero que no va a ser tampoco para el siglo que viene. Y además este mes de junio también vamos a tener al final la inauguración, a lo mejor estos niños lo verán con el tiempo y no sabrán que ha sido casi en las mismas fechas de la iluminación del Puente Romano. En esta visita a Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha también ha tenido unas palabras dirigidas al agua y a la situación hídrica nacional. Me felicito de que el otro día la ministra, la vicepresidenta del Gobierno, ministra que lleva el tema de la gestión del agua, haya hablado con los regantes del Levante y les haya dejado muy claro que se van a mantener los niveles acordados con nosotros en materia de cauces ecológicos. Esto me importa mucho, porque no solo hay que cumplir con los compromisos, con la palabra que se da, sino que hay que ser coherentes. Emiliano García Apage ha hecho estas declaraciones tras recorrer las instalaciones de la Escuela Infantil El Alfar de Talavera de la Reina, que este año celebra su 50 aniversario, siendo una de las más veteranas de la región. El Gobierno regional licitará en los próximos meses 27 actuaciones en centros educativos de la provincia de Toledo por un valor de casi 5 millones de euros. Próximamente, durante los próximos meses, se van a licitar 27 actuaciones más. Sabéis que en toda la provincia de Toledo tenemos unas 547 acciones que se hacen en relación con las infraestructuras. De esas 547, 400 ya están ejecutadas, ya están terminadas y 114 están en este momento en proceso de ejecución. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha dado a conocer esta información en la colocación, a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Apage, de la primera piedra de la ampliación y la sustitución parcial del CEIP Andrés Arango de Velada, Toledo. La titular de Educación ha avanzado que, a lo largo del día, se presentará a la Mesa de Padres, al Consejo Escolar y a la Mesa Sectorial, el borrador del calendario del curso escolar 2022-2023. Las fechas donde tendrá comienzo la actividad lectiva en el curso que viene será el día 8 de septiembre y concluirá el día 20 de junio. Esto en cuanto a las enseñanzas obligatorias y las enseñanzas posobligatorias. Algunas otras, como por ejemplo las enseñanzas especiales, tendrán un horario diferente. Pero los alumnos y las alumnas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria comenzarán el curso el día 8 de septiembre y lo culminarán o lo terminarán el día 20 de junio. La ampliación y la sustitución parcial del CEIP Andrés Arango de Velada, en Toledo, cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros y se espera que esté finalizada en torno al mes de mayo del próximo año. En total está previsto construir 12 aulas, además de espacios comunes de administración y complementarios en una superficie de más de 11.000 metros cuadrados. Gracias.